De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, hasta el comienzo de este lunes 6 de diciembre, 5.730.000 personas no han recibido aún ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país, estadística que representa casi un 20% de la población objetivo. El sector detalla que son 22.294.000 personas que han recibido la primera dosis de la vacuna, de un total de 28.024.000 ciudadanos que son la población objetivo. ¿Cuántas personas completaron su vacunación? El MinSA indica en su último reporte que 19.192.000 han recibido ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19, es decir, tienen la protección completa ante el virus y representan el 68% de la población objetivo. En total, se han aplicado hasta ahora 43.575.000 dosis en el país. Cabe recordar que en el Perú ya se aplica también la tercera dosis a las personas mayores de 18 años que recibieron la segunda dosis hace cinco meses. Los grupos etarios con más personas no vacunadas son de 12 a 16 años, más de 800.000, de 20 a 29 años, más de un millón y de 30 a 39 años, más de 900.000. El ministro de Salud Hernando Ceballos se ha mostrado confiado en que el Ejecutivo pueda lograr la meta de alcanzar el 80% de la población vacunada contra el COVID-19 en este año. El titular del sector señala que la vacunación es fundamental, pero que además se debe mantener el distanciamiento social y el uso de la doble mascarilla. Todavía no hemos detectado en nuestro país la variante Ómicron, pero hay que estar muy alerta porque en cualquier momento seguramente va a aparecer en el Perú. La presencia de esta variante ya existe en varios países de Europa. Mencionó en alusión a la nueva variante de preocupación.